Vamos a preparar otra receta muy fácil, que la vemos muy básica, pero es demasiado rica en antioxidantes. Vamos a utilizar zucchini, zanahoria, la cebolla puerro, que la vamos a utilizar como fondo para hacer una infusión y darle el sabor a estos zucchinis. Vamos a utilizar jengibre, vamos a utilizar cúrcuma y la ralladura de limón al final para aportarle ese toquecito rico y además de vitamina C. Entonces aquí ya tenemos lista nuestra infusión con puerros, que es esta, y los vegetales al vapor. Vamos a licuar nuestros vegetales en la infusión que hicimos con la cebolla puerro. Le vamos a poner el jengibre, le ponemos cúrcuma, vamos a licuar, pero para que las cremas no pierdan como esas propiedades en el centrifugado, lo que hacemos es luego volver a colocarla a fuego muy bajito para no cocinar los vegetales. Y ahí sí la podemos consumir como para volver a integrar las moléculas y no dañar como sus propiedades organomolécticas. Aquí ya tenemos entonces lista la crema base que hicimos con los puerros, con los zucchini y la zanahoria, con rico sabor de jengibre y de cúrcuma. Ahora lo que vamos a hacer es potencializarle aún más el sabor, pero sus bondades nutricionales. Vamos a ponerle un poco de ralladura de limón, que nos sirve de decoración, pero también le da mucho sabor. A mí me gusta también servirla con las pipas de la calabaza, que son ácidos grasos. Le ponemos pipas de calabaza. Todas las semillas tienen tantas bondades nutricionales y para terminar le vamos a poner unos trozos de aguacate. Así tenemos un plato muy bien balanceado para cualquier hora del día o si queremos en la noche algo muy ligero. Nuestra crema entonces quedaría así. ¡Gracias!